¡Aplausos! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Una eternidad Esperé ese instante Y no lo dejaré Deslizar de recuerdos quietos Ni ganas pasantes Que matan Ah, come de mí Come de mi carne Ah, entre canibales Ah, come de tiempo Y desmesarme Ah, entre canibales El dolor Es veneno, nena Y no lo seguirás Hasta el fin Mientras te muevas lento Y cabe ese nombre ¿Qué? 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 Ah, come de mí Come de mi carne ¿Qué? 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 ¿Qué?